Amor y sostenibilidad. Capítulo 8. De la energía limpia y libre al combustible fósil. Cuando hace ahora 20 años empecé por diversas circunstancias a profundizar en el conocimiento de la importancia que la energía tiene para el desarrollo humano y de las diferentes fórmulas y sistemas para su generación y consumo, no podía sospechar lo que estaba a punto de descubrir. Sabía desde pequeño, aunque de manera poco consciente, que como civilización habíamos aprendido hace muchos años a generar la energía de fuentes renovables como el aprovechamiento del viento y de los saltos de agua para generar energía limpia y renovable. Mecánica primero, con los molinos de viento y de agua, y eléctrica después. Las ruinas de la antigua fábrica de la luz de la Garganta de Casavieja en la Sierra de Gredos, en la que jugaba el escondite de niño con mi amigo Quique y mis hermanos, o la de Cercedilla, en la Sierra de Guadarrama, ahora convertida en museo, atestiguan que hubo un tiempo en el que generábamos electricidad de manera local, descentralizada, y de fuentes renovables no contaminantes. Así sucedía en España y en el resto del mundo hasta casi la primera mitad del siglo XX. A finales del siglo XIX, con la invención y desarrollo de los primeros motores eléctricos de inducción, empezaron a entrar en funcionamiento pequeñas plantas que aprovechaban la energía de los saltos naturales de agua para la generación y suministro de energía eléctrica de forma totalmente limpia y renovable, al entorno más local y cercano, eludiendo también las pérdidas y desperdicio energético en el transporte. En los Estados Unidos supuso durante algún tiempo todo un símbolo de progreso el cultivar esta forma de generación de energía, hasta convertirse en una competición por conseguir mayor producción por el menor coste posible, algo que facilitó sobremanera el desarrollo de su industria. En España, hasta 1960, el 84% de la producción eléctrica era de origen hidráulico, limpio y renovable. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué abandonamos un camino sobre el que sustentar el progreso de la humanidad que ahora sabemos que de haberlo continuado nos habría evitado el sufrimiento y la zozobra que nos ha supuesto y nos supone la quema masiva de combustibles fósiles? Hay muchas voces que achacan la sustitución que durante el siglo XX se llevó a cabo de las fuentes limpias y renovables de energía por los combustibles fósiles a los intereses y voluntades de personas desalmadas que, a sabiendas de las perniciosas consecuencias que suponía la quema masiva y generalizada del combustible de origen fósil, hicieron todo lo posible, y continúan haciéndolo, por consolidar fórmulas que les proporcionaran mayores posiciones de poder y modelos de negocio más recurrentes en el tiempo. Aunque en buena medida sea innegable esta aproximación, sobre todo si atendemos a la situación en la que actualmente nos encontramos, en lo relativo a la dependencia del combustible fósil, al deterioro de la calidad del aire de las ciudades y al avanzado cambio climático artificial provocado por las emisiones contaminantes de la quema masiva de combustibles fósiles, me sigue constando trabajo pensar que existan manos tan sucias y conspiraciones tan malvadas y de ámbito universal. Pudiera ser que la absurda codicia y la desproporcionada insensibilidad que irremediablemente se extinguen en la tumba de cada cual supongan la única respuesta que justifique lo ilógico de nuestras conductas en lo concerniente a la generación y consumo de energía durante los últimos 100 años. Pero, analizando la historia, quiero creer más bien que el casi total abandono, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, por una parte, de la generación limpia, renovable y barata de energía eléctrica, y por otra, de su utilización para las necesidades domésticas, de la industria y del transporte de personas y mercancías, es fruto de un buen cúmulo de circunstancias y casualidades. No sólo es achacable a la ignorancia y a las voluntades, no necesariamente malintencionadas de unos pocos poderosos y adinerados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!